Bueno, vamos a ver. Yo solamente contesto si es en presencia de mi director. ¿De tu director o de tu abogado? De mi director, mi director artístico y mi director de ese corto maravilloso. Bueno, pues tu director, Guillermo, está aquí, o sea que contesta. Yo solamente respondo en presencia de mi mujer y no ha venido... Vaya, hombre, nos vamos a quedar sin saber por qué muere Pedro Almodóñez. Tenemos aquí a dos famosos en directo, nunca mejor dicho porque el mediometraje o el cortometraje, como ustedes prefieran que esta noche se estrena con bombo y platillo... A las 9 menos 10, en plena Gran Vía. Se llama famosos en directo, o sea que... Faimino, Guillermo, bienvenidos. Gracias. Es un placer. Faimino, y vamos, ya, venga, contéstame, por favor. Ah, pues, ¿por qué se le mata? ¿Cómo lo asesinas tú? Es que claro, si te digo cómo lo asesino, se pierde un poco el intríngulo desde la película, ¿no? Bueno, digamos que lo mato por inquietudes. Por inquietudes. Pero él es el que controla todo el mundo cinematográfico en el mundo entero, ¿no? O sea, él maneja una sala de control, cuéntanos, cuéntanos, porque eso me parece absolutamente interesante. Bueno, fundamentalmente resulta que yo soy un, hago, interpreto un papel, yo soy un actor que va buscando trabajo, etc., etc., un actor nuevo y tal, y entonces de repente en la Gran Vía tiene una revelación, y es que lo que tiene que hacer es ir a Pedro Almodóvar y a que le haga una prueba y trabajar en alguna... O sea, ¿qué hace? ¿Pedro Almodóvar? ¿Pedro Almodóvar hace de Pedro Almodóvar? No. No, 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 no. No, no, casi. Casi, creo, creo. No, su hermano gemelo hace de Pedro Almodóvar. Hemos encontrado un doble, que es Luis Vijuesca, que hace el papel de Pedro Almodóvar. Pedro no pudo hacer el papel por compromisos de fechas, porque tenía mucho follón en las nominaciones y en las fechas de rodaje no tenía tiempo y se disculpó, y en casos que encontramos una persona que le ha doblado y otra persona que ha doblado su voz magníficamente, Luis Santiago. ¿No era Pedro Almodóvar? No te lo he querido decir nunca. Ahora va a ver si lo cuentas a Faimino, después de haberlo asesinado. No te lo he querido decir para que no te desilusionaras, pero... Oye, y es verdad que habéis armado un revuelo en la Gran Vía de Madrid durante el rodaje del medio metraje, y también lo vais a armar esta noche en el estreno, contad. Pues sí, yo tengo cierta fijación con la Gran Vía, en casi todas mis películas la Gran Vía sale de un modo o de otro. Mira, ahí lo vemos, precisamente. Y entonces, bueno, pues ahí, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Madrid que nos permitió rodar en plena Gran Vía y montamos ese follón. He visto la organización por ahí, ¿no? Ahí estás. Está de protagonista, ¿no? Sí, sí. Punto con Carlos, pero haciendo un papel en el estudio de televisión como presentadora del programa Famosos en Directo. Se llama Lali Chup Chup. Lali Chup Chup. Vaya nombre artístico tiene. ¿Y al final consigues la fama tú, o no? Porque al final no sé cómo acabo la historia. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo que lo consigo. Lo que pasa es que, insisto, me gustaría mucho que, bueno, pues que la gente fuera para allá y que viera... que viera el cosa que me deja, porque si te desvelo el final... El final nunca se desvela, sobre todo en promoción. Oye, lo que parece es muy parecido al cine americano, ¿no? Esto parece West Side Story 2. Ojalá. Claro, gracias, gracias por el elogio. Está bien que lo consideres... Mira, esa es la cámara precisamente con la que hablamos. Que habéis utilizado. Sí, señor. Que lo habéis traído, ¿no? Lo han traído al Museo de Houston porque era la única que alquilaban por menos de 5.000. En Panavisión, ¿no? En Panavisión de 120 milímetros, un formato especial que nos han traído. Y, bueno, gracias al Museo de Arte Contemporáneo de Boston por habernos la permitido. Sí, desde aquí queremos dar las gracias. Sabéis que os están viendo también en Estados Unidos, ¿no? Este programa también se ve allí. ¿Cómo se va a comercializar el mediometraje o el cortometraje? ¿Previo a una exhibición de una película comercial en una sala de Madrid? ¿Va a ser...? La película acaba de nacer como producto comercial, como producto industrial, acaba de ser terminada. Empieza a dar sus primeros pasos en comercialización, tanto en televisiones como en cines y otros medios, como, no sé, y Misión Intergaláctica, por ejemplo. Misión Intergaláctica. Sí. Fajemino, ¿y cómo te sientes tú mejor? ¿Haciendo humor o siendo un actor? Ah, esto ha sido una temeridad, que una propuesta, la verdad, una propuesta absolutamente excéntrica de hacer cine. Conozco a Guillermo desde hace muchos años. Él nos presagió un gran éxito cuando estábamos trabajando en el retiro, cansado y faemino. Y, pues claro, a las propuestas excéntricas no nos podemos negar. Nos parece estupendo. Para bien o para mal. Pero te tenemos que casi cortar porque nos vamos a despedir. Nosotros tampoco nos podemos negar a Dios de la regidora, así que... Y nosotros, excéntricos o no, mañana nosotros volvemos. Invitados todos a... Esta noche al estreno. Muy bien. Y ustedes invitados mañana a la una. Hasta mañana. Adiós. Noticias Caracol. 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 Gracias.